¡Oyelo! 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 Y goza la organización de la Nueva Guerra En el Brooklyn Y goza la cárcel El Instagram Vamos a empezar a bailar A ver, chamaco, sácala a bailar No la dejes ahí sentada Porque eso venimos a bailar, a gozar, a disfrutar Noche la banda presente Buenas noches, buenas noches Vamos a empezar a bailar Nos acompaña la cámara chambera El famoso Charlie Ruiz ¡Vamos a bailar hoy! Desde la urbe de Hierro La cámara chambera La cámara chambera ¡Ay mamachita! ¡Todo todo mi chamaco! Ese peluchín, el Mauri ¿Dónde anda el pinche Mauri, güey? ¡Vamos! ¡Nos acompaña el sonido de Libertad Pérez! ¡Ese peluchín, güey! ¿Cómo se llama? ¡Sonde! ¡Ya llegó la mera mera güerita! ¡Sonde! 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 ¡Una cumbia Wendy! ¡Porque así soy y seré! ¡El famoso Charlie Ricks! ¡Sonde! 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 ¡Enaia Godinez! Chica su lidera Matyou Lenny Mix Azol güerita rizoña Mickey Y su Elizabeth Paratini ¡Nasperini Erroky Y su consentida hasta el cielo Jamás olvidada Toda sus chicas brave Llegó un marquito Desde Brooklyn La gente de Culpa Guerrero annotanita la bella Molt! ¡Antonial Superrot! Pocket 2 Son los Locos 13 Brookings Nueva York El Huevo, el Rana, el Trini El famoso Ope Y todos los que faltaron Fantasmaso, Fantasmaso Una chica Fantasmaso Fantasmaso Bueno, bueno, toda la banda presente En el hospital nacimos en la calle Nos conocimos Y una organización Hicimos villanos del sabor Así nos cocimos Para ese Chuy Díaz, Chaparro, Huicho, Nano, Jerry Para el Chillarro, Toñito, Torres, Junior, Snoopy, Barrera Diz el Gabacho La Cámara Chambira Ay, mamachita La Quinta apoyando sonido Sonric, Dinastía Romero, Fantasmaso Fantasmaso, Licenciada Fantasmaso Fantasmaso Vamos para mi chamaco, el Mauro Y ya nos acompaña, Licenciado Fantasmaso, bienvenido hoy Fantasmaso 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 irgendwas